Ay no, me quiere dar resfriado Hola Poncho, hola Poncho, ¿cómo estás? Ay, estoy bien Evo, solo que algo resfriado, ¿y tú? Yo estoy bien Poncho, pero si puedo ver que estás bien resfriado Poncho Tienes un resfriado muy pero muy fuerte Tranquila Poncho, tápate la boca porque si no los gérmenes van a esparcirse por todos lados Y van a contagiar a todos y también el virus del resfriado va a contagiar a todos ¿Tú quieres que yo tenga resfriado Poncho? Ay no, no Evo ¿Quieres que todos los héroes tengan resfriado? Ay tampoco, no, no, no Entonces Poncho nos vamos a enfermar Tienes que tápate la boca, tápate la boca Poncho por favor Así tu mano permite que los gérmenes salgan y contagien a los demás Poncho Ay Evo, así se tiene cuidado Así cuidas a los demás, acuérdate que cuando estás enfermo tienes que cuidarte a ti mismo O sea, tomarte las medicinas, orar también para que Dios te sane Hacerle mucho caso a tu mamá y a tu papá cuando estás enfermito Y también cuidarte y cuidar a los demás para que los demás tampoco se enfermen Porque no es bonito estar enfermo Poncho No, para nada Exacto, yo no le deseo a nadie que estén enfermos ¿Verdad que no? Tampoco, ¿verdad? No Pero sabes que tu resfriado está como que sumamente hiper fuerte Voy a ir a tener algo que te va a ayudar mejor que la mano Pero sigues tapando, tapate Poncho Ya vengo, no te muevas, no te muevas Poncho Ayúdame Evo, no me quiero morir del resfriado Ay, ¿qué será de mí? Ya vine Poncho, ya vine Esta es una mascarilla y va a proteger Te va a proteger a ti y nos va a proteger a todos nosotros Para que cuando tú tosas los kérmenes no vayan por el mundo y vayan a contagiarnos a todos ¿Te parece? ¡Wow, Evo! Me siento tan cuidador de todos Te ves súper lindo Poncho y te ves súper cuidador Eres un gran cuidador del resfriado Eres, ustedes también tienen que cuidarse cada vez que tengan un resfriado O tengan gripe o tengan tos Acuérdense siempre de taparse la boca o también de ponerse una mascarilla ¿Verdad Poncho? Sí ¿Es divertido tener una mascarilla? Sí, es divertido Evo Eso Poncho, pero tú tranquilo, mira, vamos a orar para que se te vaya calmando Y vamos a irnos a tomar las medicinas Esperamos que te haya gustado mucho todo lo que has visto en nuestro canal de YouTube Suscríbete para más aventuras Sí, aquí abajo, suscríbete